Creo que ya. Ok, hola, muchísimas gracias, gracias a todos por conectarse y poderles contar un poquitito de lo que es mía y bueno, responder preguntas. Yo sé, yo sé perfecto que han estado haciendo un montón de preguntas. No, es que a todo el mundo se le está pegando el móvil porque el internet no está funcionando. Espero que ya funcione a la perfección. Bueno, están con un montón de emoción y pensando millones de cosas al igual que yo. Se los juro que estoy muy emocionada y hace tanto, hace mucho tiempo que no estaba tan tan ilusionada con una canción como mía, que es esta nueva era en mi carrera. Es algo súper especial para mí, es una canción que tiene muchísima energía, muchísima alegría. Después de Knockout y de haber sufrido tanto por amor, yo creo que viene justamente un momento en el que pasamos todos por esta tuza y lo único que queremos es salir de fiesta, salir a la calle, a bailar, no llorar por nadie y disfrutar de la vida porque solamente tenemos el hoy. Voy a empezar a responder preguntitas que tengan por aquí. Gracias de verdad a todos por sus comentarios y por todo lo que están poniendo ahorita. Súper lindo. Muchas, muchas, muchas gracias. Estoy temblando de los nervios. Realmente fue muchísimo trabajo, muchísimo trabajo el hacer el videoclip. La canción la escribí en marzo. O sea, no tiene mucho tiempo que escribir la canción, entonces, pues, por algo es tan nueva y tan tan fresca, porque para mí justo es este nuevo año, nueva etapa y dejando un poco atrás el sufrir por amor y, bueno, reabrimos la puerta de quien quiera al hogar. Que pase, eso dice la canción. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eres lo máximo. Extrañaba estos lives. Yo también los extrañaba. ¿Por qué se llama Mía? ¿Por qué se llama Mía? En realidad, la canción originalmente se llamaba Mamma Mía, pero decidimos hacerlo diferente para que no fuera como lo comercial, no sé. Mía porque la canción, pues sí, es mía y comparto créditos con increíbles coautores y coproductores, pero, pues, también porque creo que es una época muy mía, es una época bastante honesta, además de todo lo que ya han escuchado de mi carrera como cantante y de todo lo que estoy haciendo. Mariana, estoy emocionada. Está todo el equipo aquí muy emocionado. Gracias principalmente, obviamente, a Miss, que era Universal Music, a todo mi equipo y a todos los que han hecho posible esto. Se los juro es un palo. O sea, ¿qué les puedo decir? Yo, al momento de escuchar el máster de la canción, vieron que mi emoción bailando en el departamento era muy real y cada vez bailamos más. Tendencia natal en Twitter. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Bueno, llevemos esta canción a donde ustedes quieran, al cielo, a la calle, hasta que salga el sol. Así que disfrútenla, de verdad, disfrútenla muchísimo. Está hecha con todo el amor y con todo el cariño y tiene toda esa energía nueva que traigo cargando todos estos meses. Todo lo bueno y lindo que me ha pasado también es gracias a ustedes, gracias a todo lo que han hecho. Ay, por esta mi hermana. Te amo, te amo. Y realmente creo que es momento de pasar página. En Argentina tuvimos tiempos bastante difíciles, ¿no? Bastante difíciles todos con esta pandemia. Todavía nos seguimos cuidando, todavía hay mucho por hacer. Pero créanme que para mí, para todos, viene de ya. Necesitamos salir a la calle. Necesitamos salir de fiesta y creer en que el amor existe de muchas y miles maneras. Ya que también estamos en el mes del Pride, quiero aprovechar, obviamente, para celebrar a la comunidad LGBT Q+. Y para siempre luchar contra la homofobia, contra la discriminación, porque el amor es amor. Amor es amor y que nadie se meta. Y soy muy feliz siendo aliada y luchando con ustedes por todos los derechos del amor y el respeto, sobre todo. Y todo este lanzamiento también para mí es el mes de mi cumpleaños. En unos días estoy por cumplir 26. Es muy loco, la verdad. No me lo puedo creer. Voy a cumplir 26 años y estoy más plena que nunca, más feliz que nunca. Fue un año maravilloso, el cual me ha estado acompañando muchísimo. Yo necesito abrazarlos ya, se los juro. O sea, para mí es que ya. Dios, faltan 7 minutos. Ay, necesito abrazarlos ya, ya. O sea, para mí el poder anunciar una gira pronto es lo mejor que me podría pasar para poder visitarlos. Estamos trabajando en eso. 6 minutos. Sandrita puso un patín. Ah, ¿por qué los patines? Ya se imaginarán. Tuve que aprender de nuevo a andar en patines porque desde muy pequeñita he tomado clases de patinaje, pero nunca las había retomado. Entonces me di a la tarea y siempre, siempre he querido patinar por la vida. Pero saben que soy muy mala en los deportes. Entonces, básicamente en el patinaje voy mejorando. Y es algo muy especial. Tenía muchísimas ganas y desde el principio que creamos la idea del videoclip, Mariana y yo estando en Colombia, en Bogotá, tiradas en una cama pensando en qué vamos a hacer, era hagamos patines y hagamos un velatorio y un ataúd como de Blancanieves para celebrar esos amores del pasado y este amor propio y abrir la puerta del corazón y decir, bueno, ya está, no voy a volver a sufrir. Morí de amor, pero no, aquí no me tira. Yo salgo pa'lante, bailo pa' mí y ya no lloro por nadie. So, yeah. Dicen 26 años with 20, 20 years old face. Ay, gracias. Forever Young. Creo que literalmente esta canción define perfecto el Forever Young, el que solamente vivimos una vez, que hay que disfrutar el hoy, 100%. Y, pues nada, se viene el challenge de TikTok, por supuesto. Y espero que entiendan el videoclip, porque tiene bastantes pistas, tiene detalles, tiene sneak peeks, tiene sorpresas. Necesitamos auditorio nacional. Yo también. De hecho, yo también lo necesito muchísimo. Me encantaría poder visitar cada uno de los países a los cuales, de verdad, necesito escucharlos cantar conmigo. Yo creo que voy a llorar muchísimo ese día. Y, bueno, solo les puedo pedir en estos próximos cinco minutos que quedan antes de que se estrene, bueno, pues, dígamosle mía, mamma mía, ay, 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 ay. Saben que a mí me pasaba muchísimo esto de, ya habíamos cambiado el nombre de la canción y yo le seguía diciendo mamma mía. Pero, bueno, esta canción mía para ustedes, con todo, con todo mi corazón y con, se los juro, toda la emoción del mundo. Estoy como súper speechless. Estoy como con mucha emoción. ¿Vas a gritar? Mariana está gritando en texto. Todos aquí estamos gritando, texteando a la vez. Eso, sí. Lucrecia también está muy emocionada, la verdad. A ver, Lucrecia, ven. Ven, mami. Que hace un año, el 14, bueno, sí, el 14 de junio, Lucrecia llegó a mi vida y él le ha estado haciendo una recopilación de fotos porque... ¡Ven, mi amor! No, no, no quiere. ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! Te tengo una sorpresa, ven. Ven. No, no me hace caso. Ella está, este, muy cansada porque nos levantamos muy temprano el día de hoy. ¡Ah, fuck! Fuck my life. Estamos a tres minutos de que se... ¡Ey, mamá mía! ¡Mía! ¡Ay, mamá mía! ¡Mía! Joder, un adelanto a mi próximo dueto. Bueno, no es mexicano. Puedo decir eso. Este... Ay, estoy tratando de leer todos los comentarios y vamos a buscar alguna pregunta. Dice, ¿vas a cantar con Olivia Rodrigo? Maybe, maybe, maybe. Could be. La admiro muchísimo. Se me hace, de verdad, una niña súper talentosa. Y es un amor de persona. ¿Por qué color verde? No sé. El verde últimamente rige mi vida. Yo soy mucho de colores. ¿Saben que Knockout tuvo sus tres colores súper preferidos? El rojo, el negro y el blanco. Y creo que esta época de mi vida viene tan colorida y tan luminosa. Y esta canción es tan enérgica. Y toda esta nueva etapa musical es parte de mi nuevo álbum que estoy justo trabajando. Y es súper, súper potente. Con muchísima energía y muchos colores. Entonces, para mí, justo el verde creo que es un color que me ha definido toda la vida. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este color. Estuve viendo un post que justo tenía a Elfaba y a Glinda. Y siempre he utilizado estos colores sin querer queriendo al lado de alguien verde. O cuando yo estoy de verdad a alguien que está de rosa. Es súper loco. Y el destino. La vida. Pero es de mis colores favoritos, el neón verde. Este, me encanta tu voz. Muchas gracias. ¿Cómo fue la experiencia grabando la canción de Raya y El Último Dragón? ¡Maravillosa! Ese día, recuerden que cuando grabé esta canción, filtraron el álbum de Knockout. Y yo casi me da un paro, caigo. ¡Venga! ¡Ay, qué emoción! Bueno, yo, hola, hola a todos. Estoy un minuto, madre mía. Ok, los invito a que vayan a YouTube, que se sienten, que analicen el videoclip, que lo disfruten, pero que sobre todo disfruten la canción. Que la vivan, que la sientan, que los ponga a bailar y que los haga sacar a todos aquellos que siguen en esta tuza y en este mal de amores, que siempre, 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 toda la vida hay un camino al final del túnel oscuro que uno puede ver. Y para mí mía es eso. Estaba en un proceso emocional súper bloqueada, en el cual también no podía componer. Estaba creativamente Knockout. Y había escrito tanto que no sabía qué decir. Y justo con todo lo que me estaba pasando, no sabía cómo transcribirlo. Y mía es esa razón por la cual he salido de eso. Y he estado componiendo canciones sin parar. ¡Ya, let's go! ¡Un minuto! ¡Oh, my God! Vayan ahora mismo a mi canal de YouTube para que puedan ver el videoclip oficial de mía. Con todo mi amor para todos ustedes. Espero lo disfruten tanto, tanto como yo. Rodamos hasta las 8 de la mañana. Fue un gran, gran rodaje en Madrid, en mi otra ciudad que tiene mi corazón, obviamente. Ya son las 7. ¡Ya pueden ir a YouTube! ¡Oh, my God! Acaba de salir mía. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Los amo con todo mi corazón. Vayan a ver el videoclip. Y cantemos. ¡Ay, ay, 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 mamma mía! ¡Ay, ay, 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 mamma mía! ¡Ay, ay, 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 mamma mía! ¡Oh, yeah! ¡Welcome to the new me! ¡Oh, my God! ¿Ya? A ver. Vamos a darle a la play. ¡Vayan a YouTube! Aquí dice una cuenta, ¿no? Ok, está en la cuenta regresiva. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's do it! ¡Let's do it! ¡What! ¡Say, en la cuenta regresiva! ¡Let's do it! ¡Let's do it! ¡Break! ¡Jean! ¡Lo somethin! ¡No, anyway! ¡Let's do it! ¡Wo hacer! ¡Ah, no, vie! ¡Ale quieren! ¡Perfect! ¡In Area! ¡Que!